Un balance que ha dejado un presupuesto total de más de 220.000 euros de inversión aquí en Castilla-La Mancha, lo que se ha traducido en más de 2.500 proyectos repartidos en todos los municipios de la comunidad autónoma. El FEIL de 2010 se ha diferenciado con respecto al de 2009, el que ha centrado estos proyectos más bien en inversiones y en gasto social, en lugar de la construcción y el asfaltado de calles de la anterior edición. Positivo balance para el Gobierno sobre el impacto territorial del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local correspondiente al año 2010 en Castilla-La Mancha. Un total de 220.850 millones de euros de presupuesto total, que han tenido como objetivo la lucha contra el desempleo, la dotación de infraestructuras y servicios sociales y que han supuesto importantes avances en las relaciones entre administraciones. Gracias al Plan E se ha dado un paso de gigante en eso de la administración electrónica. Todo el Plan E, los sesenta y tantos mil proyectos de una u otra clase, se han gestionado a través de Internet. No ha habido ni un solo papel de por medio. Todo se gestionaba a través de sistemas electrónicos, de Internet. Todos los ayuntamientos de España tienen no solamente su correo electrónico, sino también tienen su firma electrónica, su firma digital y eso, lógicamente, ha de redundar a corto o medio plazo en las relaciones, incluso entre administraciones, relaciones con los propios ciudadanos, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que el Plan E, en su conjunto, ha cumplido una tarea muy importante. Toledo ha sido la provincia más beneficiada con este plan, con un importe aprobado de más de 72 millones de euros, seguida de Ciudad Real con 56 millones, Albacete con casi 43 millones de euros y, por último, Guadalajara y Cuenca con 25 y 23 millones de euros, respectivamente. Una segunda edición del plan iniciado ya en 2009, que ha cambiado el cemento y la construcción por proyectos más enfocados a la mejora de los servicios y el gasto social. Y en este segundo año, como os decía, pues ha variado un poco la tipología de los proyectos. Ya hay bastante menos cemento, hormigón en calles, etcétera, y aparece como mayor prioridad de los ayuntamientos la adecuación y mejora de los servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos. Arreglos de colegios, arreglos de pistas polideportivas, construcción de pabellones, etcétera, etcétera. Luego, también es importante las obras que se han hecho para el ahorro y la eficiencia energética. Concretamente, fueron 85 los proyectos presentados para ahorro y eficiencia energética, 13 proyectos de administración electrónica, 61 para la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, 58 en recuperación de espacios urbanos, 26 en protección del patrimonio histórico y paisajístico. Un balance del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas que se ha resumido en un total de 13.000 millones de euros invertidos en los municipios de todo el conjunto nacional. Importantes infraestructuras, por lo tanto, para algunos ayuntamientos importantes, como las nuevas iluminaciones en la Catedral de Toledo o el Parque de Nara, o las actuaciones en esta plaza de Antonio Machado en el polígono residencial de la capital regional. Proyectos que podrán disfrutarse ya en la calle y, a partir de ahora, en esta completa guía que resume todas las actuaciones en cada municipio.